¡Déguenle, caballero! ¡Azuma! ¡Va para Marta y Jaime! ¡A por un apoyo! ¡Viera tu saludo! ¡Dale, galleta, guapa! La nueva imagen Cha-cha-cha-cha-cha Y su parte Superfooter ¡A-A-FOR! ¡A-A-FOR! ¡Eso baile! ¡Eso baila nuestra noche! ¡Al ritmo de banda! ¡Muévete, muévete! ¡Perdido! ¡A-FOR! ¡Vamos, Monterrey! ¡A-Traigalia! ¡A-FOR! ¡Saludos! ¡Ale, modicha, grande! ¡Opa! ¡A-FOR! ¡A-FOR! Agradeciendo a todos los amigos de Radio y Televisión que esta noche nos acompañan conmigo inaugurando la producción número 9 En vivo Vamos a hacer concierto, concierto para todos ustedes Amigos de Santa Cruz, saludo, saludo, preparación victoriano Allá para Superfino, ánimo La Rave y Marque Chachachachari 5, 5, 5 Salud, se da por la luz en esa noche Y aquí bailamos Canto seguidores de la música de Charly buscar amor Gracias acá a la gente bonita Gracias por Salvador Hidardo Peracruz y San Luis Colosí Abuelo de Monterrey El rey de la banda electrónica Y su grupo Super, super Amor Nos vamos muy gente, muchas gracias Nos vamos A los señores de punto, la segunda victoria A los señores de Cristina, un saludo Los escucha el rito de los hombres Eso, eso Y para Antonio Hernández, mi esposa Entonces me acústico en alto Una presentación más De el fenómeno musical de Cháん y Cot Garmin Super Amor Y New York Más La Baby Party Chá, 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 chá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! A ver por favor, Pantanisco y esos carros, la Generala ¡Super, super! ¡Bol! Nuevamente, el rey de la banda electrónica, Chucky Grupo Super Amar ¡Volumen! ¡Nueve! Para Producción de San Diego ¡Batón de Estado de Hidalgo! ¡Beratruz y San Luis Potosí! ¡El saludo cordialmente esta noche! ¡Los apacientes caballeros! ¡Batón de Estado de Hidalgo! ¡Familia, Alvarado, Sollo! ¡Larano Montista, Ravino! ¡Larano Montista, Ravino! ¡Larano Montista, Ravino! ¡Larano Montista! ¡Larano Montista, Ravino! 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 ¡Amor a Chichipi! ¡Saludos! ¡El Rey de la Banda! ¡El Oslo Roche! ¡El Fenómeno Musical Charly Chichipi! ¡El Superamor! ¡Ay no más caballeros! ¡A la galleta papá! ¡Ánimo que dieron! ¡Ánimo que dieron! ¡Esta noche cabrón de vivo! ¡Los Luchones! ¡A.G.M.! ¡Felos! ¡La Baby Martín! ¡Chachachacharly! ¡El Superamor! ¡El Superamor! ¡A.A.B.O! ¡Los demasos sabrosos en esta noche! ¡Sigan bailando! ¡Mantellanos! ¡Yup! ¡A.G.M.! 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 ¡A.G.M.!